Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta, su querida abanía cervecera Y en esta ocasión traemos una cata muy especial De la muy conocida Heineken La original de los Países Bajos, ¿no ching? Si quieres saber qué nos depara esta increíble e histórica cerveza Simplemente quédense en el canal, recuerden que están en... PITACHOE Pues así es, queridos amigos, queridas amigas Traemos al canal la Heineken original Sí, 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 la elaborada en Países Bajos En Ámsterdam Heineken, original de Ámsterdam, Holanda o Países Bajos Originaria de 1864 Y que nuestro país ya no la elaboran desde hace tiempo en Holanda Sino en México, en Heineken México Y que era mi cerveza de batalla Pero recientemente yo he venido diciendo, afirmando Que Heineken México Ha modificado la receta de todas sus cervezas Echándolas a perder Incluyendo la Heineken original Que se supone que me extraña Porque Heineken tiene... Fue la primer cervecería que incluso instaló un laboratorio Para el control de calidad de su cerveza Y tiene departamentos que... En donde emplea a Cicerones A Beers Sommeliers Jueces de cerveza Que constantemente están revisando La calidad de su cerveza Y que sea fiel a su receta original Recordemos que Heineken La receta original está hecha con pura malta Y tiene un lúpulo muy especial que lo caracteriza Es una european lager O euro lager De fermentación baja desde luego Originalmente Heineken empezó elaborando ales Y después este... Adoptó las lager La fermentación baja Y es patrocinadora de la Champions League Y este... Es una cerveza que a mi me encantaba Pero desde que Heineken México Modificó la receta Me da asco Y me da dolor de cabeza Y tristemente incluso Heineken México Echó a perder las recetas De grandes, grandes e históricas cervezas mexicanas Como eran las Bohemia Incluyendo la Nochebuena incluso Y las 2X AMBAR por ejemplo Pero ya hablaremos de ello al final del video Y traemos... Aquí ya nos servimos Si quieres ver cómo utilizar Este... Cómo instalar y servir en este barril Recordemos que primero Heineken en este aniversario El 150 aniversario Al menos en nuestro país En la República Mexicana Se sacaron estos barriles de 5 litros Pero lo bueno es que es la Heineken original Este barril es importado de Países Bajos Entonces, este... Pues... Estamos probando la mejor receta posible Y de barril Entonces, este... Si quieres saber cómo abrir Cómo servir en este miniquet Antes subí un video Para mostrarte cómo hacerlo Bien amigos Antes de iniciar Quiero hacer un comparativo Porque creo que hasta en el color son diferentes Aquí tenemos una Heineken aniversario Que es la misma Heineken original Hecha en México Y este... Y nada que ver Nada que ver Esta, por ejemplo Antes de... Vean el color dorado Intenso Mediana actividad de carbonatación Ahorita ya tiene rato que servir este vaso Pero tiene una copiosa espuma Muy esponjosa Muy cremosa De mediana alta retención Y vean la adherencia a las paredes del vaso Increíble Y tiene aromas Desde que la destapas Desde que la empiezas a servir A cereales Mucho cereal Y lúpulo Es herbal Híjole Deliciosa En tanto que esto Pues vamos a ver La Heineken hecha en México Vamos a servirla Y si Tiene un color Totalmente diferente Vean La diferencia de color Entre una y otra Esta es muchísimo Más pálida Muchísimo Más pálida Vean este dorado Intenso Y este pajizo Clarísimo Esto si Tiene muy buena actividad De carbonatación Pero también es que La acabo de servir Tiene una espuma Esponjosa No cremosa De poca retención Casi nula retención Y Nula adherencia A las paredes del vaso Como se podrán dar cuenta Aromas Bajos Ligeramente herbal Nada de cereales Nada de cereales La nota DMS Está ahí presente Y vamos a probar La Heineken original Para todos y cada uno Y ustedes Amigos Prost Estoy emocionado Estoy emocionado Wow Que elixir Amigos Que elixir Cuerpo medio Carbonatación media Sumamente fácil De ver Muy refrescante Tiene un ingreso Sedoso Cremoso En tu boca Muy Muy seductor Muy rico Muy sabroso Y en sabores Notas a cereales Pan De caja Mucho Mucho grano Pero al mismo tiempo El lúpulo Le da una amargor Especial A esta cerveza Un amargor Muy sabroso Que la balancea Le inclina Al final Un poco más Hacia el amargor Pero muy delicioso Un amargor Como de una Pilsner O una Pilsen Muy rico Muy sabroso Nada invasivo Y un final Amargo Y seco Y medio Muy Muy sabroso Heineken De mis macros Yo creo que A nivel macro Sí Totalmente gigante Es mi favorita Y vamos a probar Ahora esta Que ya no tiene Nada de espuma Y eso que lo acabamos De servir Amigos Saludcita No 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 Tiene Un sabor El DMS Está muy presente Esos químicos Esos vapores Que caen De las tapas De las ollas Todos esos defectos Esos procesos Químicos Nada de cereal Mucho adjunto Seguramente Tiene maíz O arroz No sé Esta no es Para nada Pura malta Aunque lo diga En su etiqueta Qué tristeza Y de aniversario Del 150 aniversario O sea Híjole El lúpulo Sí se siente Un amargorcito Pero muy artificial Como extracto Del lúpulo No sé No no Da la impresión Que si me la tomo Completa Me va a generar Cefalea Y no No es nada agradable Francamente No la verán Amigos Es Es una porquería De cerveza La verdad Qué tristeza Ojalá Heineken De Países Bajos Visiten Los altos ejecutivos Y prueben La Heineken Que se está fabricando En México Y este Y vean El patético La patética Modificación A la receta Y expulsan A todos esos Ejecutivos Cerveceros Maestros Cerveceros O no sé Porque bueno Al menos A lo mejor Los maestros Cerveceros Siguen orden ¿No? Pero Pésimo control De calidad Este Yo sé que aquí Es una típica Heineken A la mexicana A la trampa Al engaño Este Sabe como una 2X Lager Pero peor Por algo Por ejemplo Heineken Heineken Se llevó La producción De 2X Ámbar A Países Bajos Para introducirla A Estados Unidos Porque aquí En México Pues saben Que no No va a ser Y que tristeza Porque Todo lo que era Heineken 2X En especial 2X Ámbar Y este Y Bohemia Que era la línea Yo creo que la línea Más premium De cerveza Mexicana Ya Es Es una porquería Totalmente ¿No? Y Y que Pues le están Dejando De por sí Ya la tenía Un monopolio Más cabrón Grupo modelo En México Y pues le están Dejando el camino Más fácil ¿No? Y pues Grupo modelo Pues ¿Qué va a producir esto? Pues que se confíe Porque es tan mala La cerveza Que está haciendo Heineken En México ¿Qué grupo modelo Al rato va a Empezar a hacer Porquerías Que están Ligeramente Mejor Y pues No hay No hay Mejor cerveza Macro ¿No? Entonces Pues que tristeza Que un hombre Tan histórico De tanto prestigio De tanta De tantos Seguidores Globalmente Masivamente En México Se esté perdiendo Yo antes Si debo decir Que hasta hace Seis meses Mi cerveza De batalla Era Heineken Aquí La que se produce En México Y creo Yo la compré En Caguamas Para el fin de semana Y todo Y creo que si Sabía un poco Como hasta Obviamente No tiene El nivel De cremosidad Esa sedosidad Esa intensidad Que está Pero si Tiene Si tenía Las notas De cereal Y de lúpulo Que tiene esta O sea Si era la receta Con el agua Que haya en México ¿No? Obviamente No es La misma calidad De agua Que haya Ya Pero Este Pero ahora Ni eso ¿No? Este Que tristeza Que tristeza O sea Heineken Gastarte El agua De Nuevo León Para ser Semejante Porquería Como esta Es no tener Madre Francamente Que tristeza Que reprobable Heineken En México Que estés Haciendo Porquerías Como esta Cerveza Habiendo Una cervezota Como esta Que tristeza Y que repudio A que hayas Sepultado La mejor Cerveza Mexicana Que había Que era Bohemia Hacer Unas Tremendas Porquerías Y 2X Ámbar Y posiblemente 2X Lager No sé Que otras No sé Hay gente Que era fan De Carta Blanca A mi nunca me gustó Pero bueno Este Todos se rompen gustos Pero que tristeza Amigos O ustedes Que opinan No han notado Esa diferencia Radical Abrupta Y violenta En la modificación De las recetas Pero la culpa La tenemos Nosotros Como consumidores O sea Dejen de consumir Estas porquerías En serio Y van a ver Si no Las cervecerías Se van a replantear Las cosas Aparte que Heineken México No se preocupa Por el consumidor De darle En sus cajas De 24 O de 12 Una copita De Bohemia Un vaso De Heineken Este Un vaso De 12X Etcétera Etcétera Cosa que si tiene De repente El otro grupo Que tampoco Es la gran cosa Pero Pues tristemente Pues Si de por si Iban siempre Así Compitiendo Una de otra Modelo Siempre Despegaba un poco Y luego se acercaba Y ahí Iban Y bla bla Y ahora Pues ya Está así ¿No? Y no porque Este haya subido Sino porque Este bajó Qué tristeza Qué tristeza Amigos Pero qué buena Experiencia Probar la Heineken Original De Países Bajos Gracias por Acompañarme Hasta este instante Del video Si eché mucho rollo Una Sincera disculpa Pero es que Me encantó Esta cerveza Pero necesitaba Externar Mi indignación Con lo que está Pasando con Heineken México Bien amigos Si Compartes Mis puntos de vista O difieres De los mismos Por favor Comparten En el buzón de comentarios Tu opinión Es valiosa Y así Crezcamos Todos juntos En esta Gran comodidad Que todos conformamos Bien No abandones El video Sin antes Obsequiarme Tu like Y compartir Entre tus conocidos Aprovecha Antes de que Se agoten Estos Maravillosos Minikakes De Heineken Original De Países Bajos Y suscríbete Al canal En caso de que No lo hayas hecho Ya que esto Nos motiva A superarnos Todos los días Bien Les mando Un cordial Y fraternal Abrazo Y nos vemos Pronto En el siguiente video Prost Pronto 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 Pronto